Sandro fumaba de dos paquetes a cuatro paquetes diarios de cigarrillo. La maravillosa inconsciencia y la soberbia de creer que a mí no me iba a pasar, como hace todos aquellos que tenemos alguna adicción. Yo era tabacoadicto, o sea, fumaba mínimo en un día normal dos paquetes y en un día de acción cuatro, todos los días de mi vida. Entonces lentamente fui, y trabajosamente, bien elaborado artesanal. Fue un emfisema espectacular, que llegó un momento en el mes de mayo del 97. Fui a subir la escalera que lleva de la planta baja a mi dormitorio, que tiene 24 escalones. Subí siete, tuve que parar, estuve casi dos minutos para reponer el aire. Y cuando subí, me vi en el espejo del baño, que me iba poniendo azul, y dije, bueno, ya está. Quizá esto llegó hasta acá. Y ahí entonces decidí dejar el cigarrillo y dejar todo y entregarme a la mano de Dios.